Maldición, maldición, maldición ¿Acaso vas a rendirte? No seguirán existiendo, ni uno solo ¡Los mataré! ¡Uno a uno! Ataco a Taita, el arco y la flecha escarlata Es obvio cuando te pones a pensar en ello No hay forma de vencer A estas monstruosidades ¿Sabías que fuera de las murallas ¿Podrías encontrar un infierno? Entonces dime, ¿por qué querías aventurarte al mundo exterior? ¿Acaso no es algo obvio? Porque yo... ¡Pertenezco a este mundo! Si muero ahora Perderé mis recuerdos contigo De hecho, aún no uso mi verdadera fuerza Haré lo que sea para ganar Haré lo que sea para seguir viviendo Haré que sientas el poder de la humanidad Desde que nacemos, todos nosotros somos libres No importa cuán cruel pueda ser el mundo ¡Lucharé! ¡Pelea! 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 Tal vez esto parezca algo pequeño Sin embargo, para la humanidad Tan solo este pequeño paso Será un gran salto hacia adelante ¡Pelea! 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 ¡ Gracias.